El Partido Popular tiene ocho años con Adnar, magníficos, llega el famoso 11M, deja a un sucesor como Rajoy, que luego, una vez que llega al poder, pues no toma las medidas, digamos, correctoras de las políticas de Zapatero y sobre todo hay un distanciamiento entre Adnar y Rajoy, ¿no? Bueno, vamos a ver. Adnar coofta a Rajoy en unas circunstancias normales, pero Rajoy era un hombre para administrar, era un hombre de manguitos y salvó a España de la intervención cuando se lo estaba pidiendo Merkel y todo el gobierno y todos los empresarios. Pero en el tema político de combatir la teórica superioridad moral de la izquierda, que es un fake, fue un fracaso porque él creía que con arreglar el problema económico que le había dejado en una situación dificilísima el señor Zapatero, eso le iba a permitir seguir adelante y que esos temas, digamos, importaban menos. En eso se equivocó. Pero cuando ya se equivoca definitivamente, es que cuando la primera parte del caso Gürtel es tal y pasa a juicio, la secretaria general a la sazón, María Dolores Cospedal, y el ministro de Justicia a la sazón, Rafael Catalá, le dicen, presidente, si no recusamos a ese señor que hay ahí, que es de extrema izquierda, y presume de ser de extrema izquierda, y que es amigo de los de Rivatasuna, las vamos a pasar muy mal. Y Rajoy les contesta que él no va a recusar a ningún juez, porque él es hijo de juez y respeta mucho a la justicia. Y llevaban toda la razón, mediante un párrafo que coloca José Ricardo de Prada, que es el juez en ejercicio, urden una confabulación, eso lo explico muy bien en el libro y no he sido desmentido por nadie, porque lo he publicado en televisión y en tal cual. Urden, o hay una conjura judicial, y eso lo demuestro porque nada más salida sentencia a Gürtel, de 1800 páginas, tenía el señor Garzón, va a la sexta a decir y tal. Y había una conjura clarísima. Y la conjura se establece en frente de un hotel que hay en frente del Congreso, que se llama Bincit, y lo lleva Iván Redondo, que había cobrado más de la Gürtel que Rajoy. De hecho, en mi libro aparece ahí, cuando salió en El Mundo, lo echa Sánchez, lo cobró, los 107.968 euros de Bárcenas. O sea, entonces, eso se produce, así como después de la Austenia de Atoche, se produce un corte antinatural en lo que había sido un proceso, la derecha necesitaba gobernar cuatro años más, el país necesitaba gobernar cuatro años más. Sucede después, en el 2018, cuando de manera abrupta, se gana una moción de censura. También cuento por qué el PNV, cómo se enfrenta la moción de censura que derriba Rajoy, le produce por primera vez en 200 años una crisis en el Partido Nacionalista Vasco acojonante, porque Urcullu quería la censura y Ortuzar y Aitor no la querían. Por eso ahora has visto que con este caso están callados como... Entonces... Digamos, el señor Rajoy coge una mayoría absolutísima, total, pero sin embargo deja un Partido Popular muy tocado y la derecha dividida. Le faltó a Albert Rivera, le faltaron 75.000 votos por haber dado el sorpaso. Y de hecho, si eso se hubiera conseguido, el Partido Popular estaba en trance de desaparecer. Porque fue tal el golpetazo aquello que supuso lo que fue la gestión de la moción de censura, que muchísimos diputados y muchísimos cuadros, por ejemplo, en la zona que yo más conozco, yo soy de la Ribera del Duero, donde el PP es un bien de Estado, pues ya estaban y tal. Si eso se hubiera ocurrido y tal. Pero es que luego Vox estuvo también a punto de darle tal cual. Entonces... ¿Qué le faltó a Vox? ¿Van a dar la puntilla al Partido Popular? Bueno, porque vamos a ver, el Partido Popular es muy fuerte en Europa. Muy fuerte en Europa. Tiene un poder muy fuerte. Y además ahora van a tener los del Partido Popular que hacerse a sí mismos una putada, valga el que tal. Porque la señora Ursula von der Leyen, que es miembra del Partido Popular Europeo, ahora que ha sido la gran aliada y la que le ha salvado la cara al señor Sánchez, los del PP español van a tener que votarla. Yo creo que a cambio le darán un comisario, que yo creo que el nombre está más o menos decidido, es Esteban González Pons, comisario europeo, que no es moco de pavo. Siempre y cuando las elecciones se celebren antes del 25 de diciembre y el Partido Popular gane, porque si no, hará y tal cual. Pero tiene muchísima fuerza en Europa el Partido Popular, con Esteban, con Dolor Monserrat, el Partido Popular es un partido europeísta que juega a eso y además una cosa que le encanta a Feijóo y tal. Entonces, en realidad, el Partido Popular es de lo más que se admite en Europa. Ahora está Meloni, que también va a entrar en el Partido Popular, según me cuentan, su partido va a entrar en el Partido Popular, como entró Berlusconi en su día, y tal y cual. Pero claro, Europa, digamos que cuando estábamos antes, es que Europa dice, Europa no, Europa no dice nada, Europa no es el resto de Europa, son los comisarios, que son los que, digamos, ahí que deciden. Y bueno, que lean el libro, porque son 600 páginas, y realmente, pero anécdotas hay muchas, bueno, he procurado utilizar el sistema de Wolf, para que no sea un coñazo, sinceramente, sino que mezclar cosas asóminas y tal y cual, pero lo que me interesa, en el fondo lo que he hecho, es que yo, es mi último libro de ensayo político, y he dejado un testamento de cosas que conocía, para dentro de 100 años, cuando los historiadores quieran saber quién fue un tal Feijó, un tal Sánchez, un tal Feijó, tal cual, pues tengan ahí material, ¿no? Pues amigos, aquí tenemos el nuevo libro, Éxodo y Poder, una historia crítica de la derecha española, de don Graciano Palomo.